Los próximos 19 y 20 de abril tendrá lugar el IV Congreso Nacional de Microcréditos, evento patrocinado por Círculo de Crédito y organizado por las principales asociaciones del sector de las finanzas populares. Con sede en el Hotel Marquis Reforma, el foro reunirá a los más destacados líderes del ámbito de las finanzas populares, quienes debatirán, analizarán e intercambiarán información sobre temas fundamentales para fomentar el sano crecimiento del sector. De acuerdo con Luis Felipe Mariscal, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, AC, las finanzas populares son servicios financieros orientados a la base de la pirámide poblacional, donde la oferta de la banca tradicional no ha penetrado, por lo que son un factor clave en la inclusión financiera, la generación de empleo y en general el mejoramiento del nivel de vida.